Johnny, la gente está muy loca y suscríbete al canal youtube de CYFM y dale like y eso es la música del Dj vikingo Johnny, la gente está muy loca seguimos en Beach Party de 2013 los mejores Dj de todo el condado de Ixtapas y Guatanejo en un solo lugar, Rray el Palmar y le toca al buen Dj ¿Cómo te llamas amigo? Jack Lucas ¿y de dónde salió eso de Jack Lucas? Jack Lucas es por una película de los 80s que se llamaba The Kingfish Él era un locutor en una estación muy importante en Estados Unidos Y por ciertas críticas fue corrido, pero es una historia muy... Te la recomiendo la película ¿Y de dónde nació el espíritu de la música? Híjole, pues siempre he estado ligado a la música Desde chiquito estuve en Bellas Artes Studié piano, mi hermana también Y ahí se fue direccionando hasta la fecha ¿Qué estamos escuchando en este momento? Estamos escuchando lo nuevo de Neil Young, se llama Word Ok, ¿y cómo te actualizas? Hay que estar todos los días en el internet viendo lo nuevo Darse delta en páginas, pagar canciones, bajarlas, así es Así es, dime una anécdota que te haya pasado en una de tantos toquines Que has hecho en todo Ixapas y Guatanejo o en otros lados Eh, parar la música Ok, lo he aprendido, sí ¿Qué pasó? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces en ese momento? ¿Te pones a cantar o qué onda? No, a llorar Ok, él fue el DJ Jack Lucas Yo me enamoré de él Ok, seguimos con más Beach Party 2013 Aquí en el playa, el palmar ¿Qué más? Cigua FM 98.5 Y seguimos en Beach Party 2013 Si te recuerdo, dale me gusta al Facebook.com, diagonal Cigua FM Y suscríbete al canal de Cigua FM Estamos aquí, le toca el turno al buen Abdul, el ciervo de la música Mi estimado Abdul, ¿cómo estás el día de hoy? Ah, muy bien, aquí reventando la playa Ok, dime, ¿qué estamos escuchando en este momento? Ahorita estamos escuchando ya algo de Tech House Ok, ¿qué otro estilo manejas? Eh, House y Tribal House, y Tribal Tecno Ok, Tribal Tecno, que vale A ver si pones algo más o menos parecido más adelante Dime, eres independiente, ¿dónde más te podemos encontrar? En Taisha, en ocasiones ahí toco Ok, buen Taisha Dime, ¿una anécdota que te haya pasado interesante? Todas las noches son interesantes cuando vives en la vida nocturna ¿Has conseguido, has ligado a una mujer en todas tus tocadas? Eh, no en todas, pero sí en algunas Muchos hombres, gana Ok, seguimos con más Esto es Beach Paris 2013, CYFM 98.5 ¿Y qué tal? Bienvenidos a la nueva sección De las redes sociales de CYFM 98.5 Radio Te recuerdo, darnos me gusta en Facebook Y también en YouTube, suscríbete y dale like Y el día de hoy, estamos en Paris 2013 Y realmente con una gran invitada Ella es vacacionista, la gran Bueno, ya me enamoré de ella ¿De dónde nos visitas, amiga? De Uruapan, Michacán ¿Qué te ha parecido las playas Ixtapas y Guatanejo? Riquísimo, el clima está increíble La agua siempre está calientita Yo creo que por eso los gringos siempre vienen acá, ¿no? Porque yo creo que no hay playas como las mexicanas Increíble ¿Con quién vienes? Con mi familia, con amigos, con amigas Ok, y dime, ¿volverás a regresar a Ixtapas y Guatanejo? Las veces, miles de veces, miles, miles de veces Así es, ¿qué te parece la música de aquí de Paris 2013? Yo creo que está bueno, ¿no? Es lo que arma el ambiente Es lo que hace el atractivo, más que nada, este tipo de playas Y me gusta, me agrada el ambiente Ok, ella fue la vacacionista de Michoacán Hermosísima, Chucán Regálanos una vuelta, ¿qué te parece? Regálanos una vuelta Mi estimado nos va a regalar una vuelta en este momento Wow, y con esto vamos con más recuerdo CYFM 98.5 Estamos totalmente en vivo Lo que es playa el palmar, mi estimada Karol Mi estimada Karol no quiere aparecer porque no quiere aparecer en pantalla Porque estamos grabando también para facebook.com Diagonal CYFM y también para el YouTube Ahí los puedes encontrar, mi estimada Karol Puro hombre, pura mujer bella Bueno, pues yo sacrificada aquí dándome el taco de ojo Como debe de ser, ¿no? En mi trabajo me ha costado estar aquí Disfrutar de la playa Yo, yo perfectamente Señor Javier, ¿qué pasó? Aquí andamos felices Encantados de la vida con la playa Con la arena, con la música Con la mejor música de aquí de Chapas y Guatanejo Así es, no te mereces mucho del micrófono, mi estimada Karol Pero bueno, en este momento Les voy a traer Mira, porque tenemos que demostrar que estamos en vivo Los tenemos que entrevistar, muchachos ¿De dónde nos visita mi estimado? ¿Cuál es tu nombre? Ramiro Robles Ramiro Robles, dime, ¿de dónde nos visitan? De Morelia, Michoacán Ok, y dime, ¿qué te trajo aquí lo que es Chapas y Guatanejo? Pues la fiesta, relajarme Ah, sí, ¿y qué tal? Muy, muy bien ¿Qué tal? ¿Y cuántos días llevas aquí? Llevo dos días ¿Dos días? Tienes que venir más seguido ¿Y cuánto tiempo te vas a quedar aquí? Voy hasta el lunes Hasta el lunes, no, quédate más, hombre Hasta navidad, quédate, hombre ¿Qué falta es el dinero? ¡No, hombre! Tiempo, pero pues el dinero es lo que falta Así es, dime, ¿es tu familia, tus amigos? ¿Qué onda? Amigos 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 todos, supongo que ella va a ser tu esposa, ¿no? Porque si no te van a regañar, muchachos Ah, mi novia Ah, eso es todo ¿Cómo te llamas, amiga? Lucía ¿También eres de Michoacán? Sí Dime, ¿qué te ha gustado de Chapas y Guatanejo? Todo el ambiente que hay Descríbele a la gente, porque estamos en lo que es el Chihuahua FM 98.5 ¿Cómo es la imagen? ¿Cuál es lo que más te gusta? Las playas, ¿qué tal? Muy padres, las playas muy limpias Sí, ya, rica el agua, rica el agua ¿Y qué te parece, todo limpio? Todo limpio, se ve muy bien Supongo que ya están recogiendo su basura, ¿eh? Porque así lo queremos todo limpio, muchachos Aquí vemos que le están echando bien a lo que es el alcohol, todo, pero todo moderadamente Mi estimado, dime Está muy loca ¿Qué le puedes decir a una persona que no conoce a Ixtapas y Guatanejo? Los que vengan a disfrutar aquí, que se la van a pasar muy bien ¿Cómo la ves, Karol? Pues yo muy bien, pero ya veo que aquí mi amiga ya hizo la labor de llevar sus latas, su basura Porque ya tiene la pulserita que le estamos entregando aquí, la Beach Party Está haciendo esa obra, dando una pulserita a todas las personas que lleven su basura Y pues bueno, acuérdense, diviértete, piense y recicla Así es, por último, porque ya sé que quieren ya hacerse la más campechana Díganme, realmente, ¿cuándo se van a subir ahí al escenario a bailar? Porque estamos regalando muchísimas cosas y tienen que ir a bailar Tienen que ir a bailar, porque si vienen aquí a divertirse, ¿qué hacen aquí sentados, muchachos? ¿Qué hacen aquí? ¿Cuándo se van a subir ahí arriba? Ahorita, pues de ratito, otras tres chelas más y ya, nos vamos a bailar Ok, ellos fueron vacacionistas de lo que es Michoacán Mi estimada Karol, nos tenemos que ir allá a los estudios, micrófonos Tenemos que recordar a nuestros patrocinadores, mi estimada Karol Así es, agradecerle a todos nuestros patrocinadores Porque sin ellos no hubiera sido posible que Sigo FM 98.5 estuviera aquí A Comercial Mexicana, a Fast Beer, a Café Mandarina, a Pollos Locos A, bueno, a Sunscape Dorado Pacífico Quiero agradecerle a todos ellos que nos dieron muchísimos regalos Para darle a toda la gente bonita de Siguatanejo que nos está visitando esta Semana Santa Así es, y también recordarle Cinema Paraíso, el único de Siguatanejo Bueno, regresamos allá, lo que son controles y micrófonos allá, lo que es cabina Muchísimas gracias, hacen la frecuencia correcta Así es, FM 98.5 Ok, mi estimado, solamente por venir a estar aquí Ah, ok, 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 que le enrede aquí al micrófono, mi estimado Así está, bien, ok Vienes de León, Guanajuato, ¿qué te gusta del puerto de Ixtapa aquí, Huatanejo? La playa, todo el calorcito, rico, la gente Ok, y bueno, es tu familia, comentas ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Su reina, su esposo, bueno, los que van a casar Y su amigo Ok, si se van a casar, venga Es más, si vienen los que se van a casar en este momento Hidromasaje de Sunscape Ixtapas y Huatanejo En este momento, si suben es ¿Cómo te llamas? Carlos Frida Oigan, ¿y cuánto tiempo de novio? Eh, ya dos años ¿Y ya le planas a casarse? Sí, ya ¿Qué te gusta leer? Todo Ándale, eh, y beso incluido, eh, que hable Ok, dime ¿Cómo va a ser la boda o cómo lo tienen planeado hacerlo? Pues va a ser una boda mexicana Eh, casamos en el DF en Coyoacán Una boda mexicana Y ya tenemos todo planeado El 29 de junio ¿Todos invitados? Todos invitados Ok, todos invitados Si, todos dicen Ok, si, todos, eh, todos los DJs Todos los que andan conduciendo Todos Los edecanes, eh Ok, muchísimas gracias Ahorita le van a ser creadores de todo lo que se acaban de ganar Muchísimas gracias Ah, ya estás aquí ¿De dónde vienes, amigo? De Querétaro De Querétaro ¿Cómo te llamas? De Lalo Y dime, Lalo ¿Qué te trae por estos rumbos? Pues un amigo que vive aquí en Cigua Nos dijo, vénganse para acá La gente del Cien, todo muy bien ¿Y qué te ha parecido? Ah, excelente Ah, ok ¿Y qué tal las chicas nenas de aquí? Guapísimas ¿Cuáles? ¿Las que vienen de vacaciones o los que son de Ixtapas y Guatanejo? No, no te podría decir de las dos Pero están hermosísimas ambas ¿Y dónde ha sido? Pues ayer íbamos a ir a Señor Frogs Y estuvimos aquí en las playas Estuvimos el lunes aquí Ok, dime Dice aquí Karol ¿Con quién vienes? Algo ha de tener Karol Que pregunta ¿Con quién vienes? Ah, yo vengo solo Pero ahí Ok, ¿te gusta Karol? ¿Te gusta Karol? Ah, claro Sí ¿Te animarías a bailar con ella? Claro, claro Pues mi estimada DJ Él quiere bailar justamente con la Karol La locutora de CWFM 98.5 Ok, tú me avisas mi estimada Ok Y mientras que eso se pone ardiente Recuerden agregarnos a las redes sociales Facebook.com diagonal CWFM Y buscarnos en el YouTube Échale Ok Vamos a grabar algo de cinema Ah, ¿es aquí? Yo le veo al amigo Ven para acá Le tengo que entrevistar La pregunta del millón ¿De dónde vienes? Lázaro Cardenas ¿Cómo que le pensás? Algo así por el estilo Te iba a decir que soy de Lázaro Cardenas Pero Lázaro Cardenas me decía Es mío ¿Aquí es tuyo? Ok Invítanos a tu rancho entonces Un día de esto Dime, ¿cuál es tu nombre? Soy Pueblo de la Nieto Ok, ¿con quién vienes? Estamos amigos Seguimos del trabajo Ok ¿En qué trabajas ya? Porque nos estás alcomiendo a todos Soy asalariado No Estamos pagando las marcas No quiere decir marcas Mi estimado, ¿qué te gusta? ¿Qué pasa si guayas en el show? Las edecanes de Motion Motion Ah, sí, cierto Están aquí las chicas de Motion No lo has perdido, no lo has perdido ¿Cuál te gustó? ¿Cuál te gustó? Dime Me gustó Iris, Liliana Y la DJ La DJ La DJ ya se va, ¿eh? Que va, ¿no? El deporte ya se va Porque va a casa salsorrujando Oye, ¿qué? Oye, ¿cómo? Que le bailes al DJ Que está en turno Ok Mi estimado Ok ¿Te gusta la playera de Cigua de APM? Esa ¿Te gusta esa? Pues ¿Qué te parece? ¿Te gusta demasiado? ¿Bailarías por ella? Pues Mi modo, Karol Mi modo Se la tienes que dar Se la tienes que dar Mi estimada Karol Se la tienes que dar Se la tienes que dar Mi estimada Karol Se la tienes que dar En este momento Ok Vámonos Ok Y le vamos a hacer El intercambio Pues tú Ea, Karol No te pongas nerviosa, Karol ¿Ves? Tienes que sufrirle Tienes que chambearle Pues Ok Pues que te quiten la playera, ¿no? Ea De Lázaro Cárdenas Ok 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 Karol No te pongas roja Ok Ya cumplido en este momento Karol Y sus compadres Están ahí Ahí están los filmando El abrazo incluido Muchísimas gracias A mí que eres short Pero te voy a dar mi pantalón No, no Muchísimas gracias amigo Te vas a dar Estos unos pequeños objetos Ya te lo dices Ok Muchísimas gracias A todas las personas Que vienen a echar Todo el relajo Recuerda Si voy a FM 98.5 Y a toda la asociación De DJ Dictapas y Guatanejo Ahora las chicas Les van a tocar bailar Con mi querido Alex ¿Sí o no chicas? Con Alex Con Alex Les toca Y a Alex También les toca Quitarse la playera Para dárselas A las queridísimas ¿Cuál es tu nombre? Lupita A Lupita y Marlene Y Marlene Lupita y Marlene A ver Ok Yo voy a bailar Pero se va a ponerse loco Mi camarógrafo Ay Te amo Arturo Ok Vamos a ponerlo A mi estimado DJ Ahí está Mi querido Alex Con Lupita y Marlene Es la big story 2013 Y Zapat y Guatanejo Esta es YFM 98.5 Buena playera Buena playera Mi querido Alex Beso Mira Lupita Le quitó las dos Playera Esto Esto Totalmente Aquí en Estatas y Guatanejos En la Beach Party 2013 Ahí estuvo El abrazo El abrazo Es El abrazo El abrazo El abrazo Ay Sube Se me subió Sin preguntarle El nombre El nombre Vamos a preguntar La vista Que habla Una mujer Una mujer Que quiere subir Con esto ¡Gañañufla! Ya me sentí celoso Pero por las Músculas Que me las tengo a mi ¡Ah! Que hay falta Otro ¿De dónde salen tantos muchachos, eh? Así es, eso lo podrás encontrar allá en Tepanrol Están ubicados por la Plaza Kyoto Así es Se van a agarrar como piñata, princesa Es lo que van a encontrar allá en Plaza Kyoto Tiene que trabajar Una mujer, una mujer, una mujer Ven, princesa, ven, princesa Ven, 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 ven Ven, ven, una, la que sea, venga, venga No se hagan en el hogar Están feos Oye Siéntate en la playera, porque me la voy a llevar Eso lo podrás encontrar allá en Tepanrol Están aquí, Otto Así es Hoy, ¿verdad? Bien estimado Hoy, aquí ahora Hoy, a partir de las 10 de la noche ¿Van a estar ahí? ¿Van a estar ahí? ¡Hola, K! Eso es el camino de control ¡Eso es el malo, K! ¿Estás el loco? ¿O qué onda? Tenemos que trabajar en este momento ¡Ea! ¡Puro músculo! ¡Yo quiero un hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y lamentablemente Todo lo que inicia Tiene un final ¡Paris! ¡Sí! ¡Disparis 2013! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, que el 98.5 de FM ya se tiene que ir Pero bueno, nosotros podemos seguir aquí con la fiesta Nos vamos a estar hasta las 6 de la tarde con los DJs Con los mejores DJs de Ixtapos y Guatamejo Quédense, pueden divertirse todavía Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes A los que participaron Y obviamente a todos nuestros patrocinadores que fueron Comercial Mexicana, Fast Beer, Cinema Paraíso, Pollos Locos, Zoom Cape Dorado Pacífico y Fast Beer Bueno, muchísimas gracias a todos ellos Que sin ellos no hubiera sido posible que estuviéramos aquí presentes Esto es 5 FM 98.5, tu radio Mi querido Alex, ya nos vamos a despedir Yo soy Karol Hernández, no se les olvide Y pues bueno, ahí vamos a estar en más eventos Estén al pendiente Así es, ella se despide Ella es Karol Karol Hernández La podrías sintonizar Sí, voy a ser M98.5 a partir de las 5 de la tarde Yo también me tengo que despedir Su servidor Alex Erna Muchísimas gracias a todos A todos los vacacionistas De Michoacán, de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, a toda la gente Porque gracias a ellos hacemos estos eventos Muchísimas gracias Esto fue Beach Party 2013 Realmente agradecido infinitamente Porque esto se puso muy bueno Recordar, Comercial Mexicana, Mandarina Café, Cinema Paraíso, Fazbear, Pollos Locos Todos ellos han traído lo que es este gran evento Realmente muy agradecido con todos los DJs Asociación de DJs Muchísimas gracias por la invitación Tenemos a todos los DJs de todo el condado de Ixtapas y Guatanejos Reunidos en un solo lugar aquí en Playa El Palmar Y solamente recordarles La playa está limpia y tenemos que dejarla así Y si tú tienes algún tipo de basura Ponla en el contenedor de basura Y te van a obsequiar una dulcera Así de fácil y sencillo Yo me tengo que despedir Este, a ver, ¿me se enseñan? Ok, me dice, me sacaron que estaba muy, muy deprimida Estos chicos la dejaron muy deprimida Recuerden, yo me despido Diviértete, piensa y recicla Se quedan con los mejores DJs del condado de Ixtapas y Guatanejo CYFM 98.5 en los mejores eventos Hasta la próxima Recuerda, nunca digas, nunca Y jamás, jamás te des por vencido